Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis genial. Yo hoy me paso por aquí para traeros, como cada mes, la cajita de suscripción mensual de Yo Soy Venus. En este caso, vamos con la de diciembre. Si tenéis interés en saber lo que viene en la cajita de esta ocasión, quedadnos y seguid viendo este vídeo. Como cada mes, tengo por aquí la cajita y como podéis ver, ya la tengo abierta. Voy a pasar a enseñaros los productos, pero antes quería comentaros que es una suscripción de 19,90€ al mes, ¿vale? Nos lo cogen de nuestra cuenta y antes de enviarnos la cajita nos hacen una especie de cuestionario para ver nuestras preferencias. Si somos de cabello liso, rizado, si tenemos el cabello teñido o no, si somos más de sombra más oscura, más nude, de labiales más tipo fantasía, más tipo rojo, más nude, en fin. Esmalte de uñas, si nos ponemos semipermanente o uñas de gel, etc. ¿Vale? Entonces pienso que eso es algo importante porque que una cajita de belleza sea personalizada está muy bien y es un punto a favor de esta marca, digamos. Ya lo habéis visto muchas veces por aquí por el canal, no me voy a detener mucho más. Os dejo abajo en la caja de información el enlace directo por si queréis suscribiros o al menos probar durante un mes. Y ya no me enrollo y paso a enseñaros los productos que vienen en la caja del mes de diciembre. Ya vamos finiquitando este mes, o sea, este año. Bueno, para empezar nos han mandado este detallito que es un anillo y viene, no lo he querido coger ni ponérmelo para que veáis lo detallistas que son. Viene en esta cajita marrón y el anillo viene dentro con una protección para que no baile dentro de la caja. Así que ya os digo que son muy detallistas. No plásticos, sino es un papelito protector, digamos. Y el anillo sería este de aquí. El anillo es súper chulo, la verdad. Y bueno, esto, digamos, es un detalle que ellos han querido tener. Los voy a dejar puesto por aquí y ya pues lo vais viendo durante el vídeo y tal. Tengo que decir que viene con medidor, es decir, podemos poner la medida de nuestro dedo. Así que genial. Y ya pasamos a los productos que vienen en esta suscripción. Viene un shampoo de TH Pharma, como yo puse que tengo el pelo seco, me han mandado el de oro líquido y aceites florales. Por lo que me imagino será hidratante. Ya os digo, de TH Pharma y tiene muy buena pinta. Ya me han hablado de él y me han dicho que no recuerdan que le haya ido mal. Así que nada, lo estaremos probando cuando vaya terminando una lista bastante extensa de shampoo que tengo para utilizar. Pasamos a este kit iluminador también de TH Pharma, que son dos ampollitas, en un primer paso, como podéis ver, y un segundo paso. Primero tenemos que ponernos el peeling químico, que lo que va a hacer es preparar la piel, digamos, para que luego el segundo paso penetre mejor y haga mejor su efecto. Que es el biológico concentrado. Así que primero ponemos este, que sería el esfoliante químico, que me imagino que será a base de ácidos, que lo que van a hacer es eliminar, digamos, la primera capa de la piel que tenga más suciedad, etc. Y luego nos va a hacer ese tratamiento mucho más efecto. Nos dice que la fase A es un peeling químico y la fase B es un concentrado biológico. Luego ya, pues aquí nos detalla los ingredientes de cada uno de ellos, etc. Dice ser un kit iluminador, que nos va a iluminar, reparar y reafirmar la piel. Viene tal que así, como veis, viene con un, digamos, abridor, ¿vale? Para que no nos cortemos ni nada de eso. Y luego como una especie de ampollita aparte para aplicar, que sería el aplicador. Y las dos ampollitas aquí. Con esto tendremos para bastantes días, para un par de días como mínimo, porque no tenemos que poner toda la cantidad. Así que está muy bien. Bueno, el shampoo sale a 8 euros, ¿vale? Y el kit iluminador a 6, así que está genial. Luego tenemos un agua micelar, que también es de TH Pharma. Como veis, esta marca son productos reales, ¿eh? Aviso. Esta marca predomina bastante en esta caja, pero la verdad es que funciona súper bien. Yo la he conocido a través de esta cajita de suscripción. Y la verdad es que cada producto que he estado utilizando me ha ido bastante bien. Este agua micelar es limpiadora y nos dice que limpia de maquilla, tonifica e hidrata. Está indicada para todo tipo de pieles. Digamos que esta talla de aquí es sí una mini talla. Una talla más pequeña, una talla de viaje, pero está muy bien para probar porque tiene 60 mililitros. Y también se puede adquirir, ¿vale? Porque esta web, digamos, tiene tienda online. Sale el agua micelar a 6 euros en este formato. Más cositas. Tenemos un labial líquido que es tipo metálico. Se llama Metallic Foil. Y es de los Colors Sensacional. El número 125 Vortex. ¿Vale? Que sería este de aquí. Creo que es de Maybelline. De hecho, lo voy a leer por aquí. Sí, es de Maybelline, ¿vale? Es verdad que para los labios este tono, pues como que lo veo un poquito raro. Pero yo hoy, por ejemplo, lo llevo como base de este maquillaje de ojos que me he hecho. Me he puesto lo que viene siendo la... para mi sombra, pero es un labial, ¿vale? Sería un labial. Pero yo lo he utilizado, ya os digo, como base. Lo he puesto un poquito, lo he difuminado con el pincel. Y arriba he puesto otra base, digamos, para potenciar el tono doradito. Bueno, oro viejo, vamos a llamarlo, de este producto. Y la verdad es que me ha encantado como ha quedado. Me ha gustado mucho el resultado. Así que seguramente lo utilice así, como sombra. No como labial, porque yo este labial la verdad es que no lo uso. No me pongo labiales metálicos. El labial sale a 8 euros. Así que bueno, pues ya veis que más o menos está amortizada la caja lo que pagamos por ello. Y ya para terminar de las cositas que vienen, digamos, que no son extras, que no son cositas aparte que meten los de la empresa, pues tengo esta sombra que es la Perfect Stay Waterproof de Astor. Esta de aquí, que sería en el tono, a ver, 620 Purple Mania. Es, ya os digo, un moradito. No sé, y quizás no lo veáis. Pero está chulísimo y es tipo, parece como crema, pero es polvo. Tiene una base bastante oscura, pero luego tiene unos reflejos morados preciosos. Y os voy a hacer un swatch para que lo veáis. Después os haré otro del labial. Tengo que decir que es bastante polvosilla. Vale, no sé, ahí la podéis ver. Tiene una base como oscura, como negra. Pero luego tiene unos reflejos muy bonitos en morado. Le vamos a poner otra vez su protector para que no se seque. Vale. Y os voy a enseñar el swatch del labial. Vale, que sería ese. Es un tono, pues ya os digo, oro viejo, un poco cobrizo. No, cobrizo no. Es más, oro viejo. Y como extras nos vienen, aparte del anillo, estos dos productitos de aquí. Esto viene siendo un aceite activador del rizo que nos dice que es como un living, para hidratarlo, para darle un poquito de definición, etc. Es de la marca Afro Hairstyle en belleza, ¿vale? Y tiene 15 mililitros. Ya una vez me echaron otra muestrecita de estas, así que echaré las dos en un botecito aparte para poder utilizarlo más cómodamente. Así que nada, a ver qué tal. Supuestamente contiene aceite de oliva, queratina, aceite de ricino, así que es un potente hidratante. Tengo que decir que el labial deja un efecto frescor muy bueno. Y cuando te lo aplicas, por ejemplo, en los ojos o en los labios, se nota. Y también como extra viene este enmalte de uñas de Astor, que es los Quick and Shine. Así que como podréis comprobar, son un resultado brillante. El pincel, el aplicador, es de estos que son gruesesitos. Y la verdad, tiene buena pinta. Es en el tono 304 Are You Ready? Y bueno, pues es un tono súper bonito. Un tono muy para esta temporada, para esta época que tenemos ahora de fiesta. Así rojo, rojo real, un true red súper chulo. Y nada, pues este sería el contenido de la caja de este mes de diciembre. A mí la verdad es que me ha gustado todo, quizás no tanto el labial, porque ya os digo que yo este tono no lo utilizo en los labios, así que no es que me haya decepcionado, porque ya os digo que lo voy a utilizar en los ojos. Pero bueno, quizás es lo que menos me ha gustado. Por lo demás, estoy súper contenta. No sé cuánto tiempo estaré suscrita a la caja, porque ya sabéis que me gusta probar aquí y allá, que lo mismo estoy con Birchbox, que lo mismo estoy con Yo Soy Venus, en fin. Entonces no sé si probaré otras, porque he estado viendo que Primor ha lanzado también su caja de belleza. Sale a 10,90. Yo todavía no la he cogido, no sé qué haré, si la cogeré o no al final, pero lo mismo pruebo, quizás unos mesecitos, a ver qué tal está. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, pues como siempre, que os regaléis un like, que os suscribáis si no lo estáis, y nada, que compartáis el vídeo y abajo en comentarios que me digáis qué producto os ha gustado más o qué producto os resulta más interesante. Un besazo enorme y hasta el próximo vídeo. ¡Ya! ¡Chau!